Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis mis nature lovers? Espero que muy bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Tras hablaros de uno de mis alimentos favoritos, el miso, hoy quiero mostraros tres maneras distintas de utilizarlo en la cocina, tanto en versión salada como dulce. Si ya os gustaba el miso, con esto os va a encantar. Ya veréis. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. El miso es un básico de toda despensa saludable, pero también en toda cocina gourmet. Sus propiedades probióticas y aromáticas hacen de él un aliado de nuestra salud y felicidad. Por eso, cuanto más sepamos usarlo, más beneficios tendremos en nuestro día a día. Así que empecemos. Muchos de vosotros ya conocéis la sopa de miso, así que sí, el miso podemos añadirlo a todo tipo de caldos, pero también a vuestras cremas, sean de legumbres, de verduras o de ambas. Por ejemplo, en esta crema de lentejas con verduras estaremos aportando más sabor, ya que el miso es un buen sustituto de la sal. Pero también estaremos mejorando su digestión. Ya sabemos que asimilar correctamente las legumbres requiere de un trabajo digestivo extra. Y el miso aquí va a ser un gran colaborador. Añadís una cuchara sopera de yenmai o jacho miso por persona y siempre al final de la preparación. De lo contrario, demasiado calor puede anular la vida bacteriana y, por lo tanto, la función probiótica del miso. Así que siempre al final de vuestras preparaciones calientes. ¿Vale? Bien, seguimos con otra opción donde usar el miso. Esta vez a temperatura ambiente porque se trata ni más ni menos que de un aliño. Uno tipo vinagreta, que da de lujo para envolver de sabor y salud a todas vuestras ensaladas. La base consta de un buen aceite de oliva virgen extra junto con vinagre de manzana o limón y yenmai miso. En la proporción que más os guste, esto va en función de vuestro paladar. A partir de ahí podemos añadir romero, cúrcuma y pimienta negra en polvo, por ejemplo, para aportar un extra de poder antioxidante y antiinflamatorio. De hecho, es un aliño que utilizo mucho también para acompañar también verduras, como unas deliciosas alcachofas al horno. Probadlo y me decís. Y como última opción y quizá la más original, vamos a usar el miso en un plato dulce. Que sepáis que el miso resalta el dulzor de nuestros platos, con lo que nos permite no tener que añadir más azúcar ni a la merienda ni a postres. Una idea sencilla y efectiva es añadir un dedal de miso dentro de una crema de cacahuetes. Y esta crema de cacahuetes con miso la añadiremos en cada mitad del plátano. Esto potenciará el dulzor del plátano y añadiremos también unos nips de cacao por encima. Queda una meréndola golosa, fácil de preparar y aliada de vuestra salud digestiva. ¿Qué más queremos? Bueno, espero que adoptéis el miso disfrutando de mis propuestas de hoy para así sumar en salud y placer día a día. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entran turitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y cuídate.